Puebla, sonidos y discursos. Y bueno, tenemos a Damián, que es del equipo de curaduría de este gran festival Ternium de cine latinoamericano que se realiza en tres ciudades, Colima, Monterrey y la ciudad de Puebla. Damián, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, encantado de estar aquí con ustedes. Ya varios años compartiendo lo que es este festival y estas curadurías, que además es emocionante saber qué películas eligieron para representar a Latinoamérica. Así que Damián, no nos dejes con esas dudas, cuéntanos cómo va a estar este festival. Sí, pues ya son nueve años y bueno, creo que se ha vuelto una tradición el festival, estamos muy contentos, como bien dijiste, ya tuvimos la versión de este año en Monterrey, en Colima y ahora cerramos el año en Puebla, estamos muy contentos por eso. Y bueno, quisiera hablar primeramente de las películas que traemos con invitados. Creo que una parte muy importante del festival es la relacionada con los diálogos y sobre todo con el diálogo con los creadores, con actrices, con productores, con directores. Y bueno, este año no es la excepción, traemos varios invitados. Empezamos el viernes con una película que a nosotros nos gusta mucho, que se llama Todos los incendios, de un colectivo, un colectivo llamado Colmena. Viene su director, Mauricio Calderón Rico, y con una sorpresa, porque uno de los coprotagonistas de la película, un chico joven, es poblano, Ari López, y estará con nosotros esa noche también. Eso es el viernes a las 7.30 de la noche en el Museo Amparo. Tenemos tres sedes, Museo Amparo, San Miguel Chocla y el Complejo Cultural Universitario. Esa es como la primera que tenemos con invitado, es una película mexicana que han leído muy bien en muchos festivales y esperemos que no se la pierdan y arropen a Mauricio y a Ari en esta premiera en la ciudad. También es importante eso, prácticamente todas las películas son estrenos en la ciudad. Eso también es como importante para nosotros, poder traer películas que no se han podido ver por una u otra razón en cada una de las ciudades. Y esta no es la excepción. Al siguiente día tenemos a Matías Vice con su película Castigo, una película chilena. Es a las 5 de la tarde. También el Museo Amparo. Después nos pueden acompañar. Matías hace una cosa bien interesante que en cine se llama Plano Secuencia. La película es un solo plano secuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay cortes. Toda la película, como tal cual se filmó sin cortes, es lo que vamos a ver. Es una técnica muy arriesgada, una técnica complicada. Pero bueno, que Matías la domina perfectamente y nos va a platicar cómo la hizo. Eso es el sábado a las 5 de la tarde en el Museo Amparo. Bueno, hay una cosa especial que tenemos desde hace 2 años, 3 años, este es el tercero, que es terror. Traemos ya desde hace 3 años una película de terror y siempre la proyectamos en la terraza del Museo Amparo, con toda la vista de las púpulas. Y bueno, se vuelve espectacular la función, porque es de terror y porque estamos en un ambiente propicio para el terror. Y al siguiente día tenemos a un invitado especial también, con su película, el director Gilberto González Penilla, director de Los Hamsters, no sé si la recuerda, una película que también en su momento le fue muy bien. Bueno, vuelve Gilberto con Amores Incompletos, una comedia mexicana, con Alejandro Camacho como protagónico, pero con muchos actores y actrices muy conocidos en el medio local, tanto en televisión como en cine. Eso es a las 5 de la tarde y con eso cerramos el festival. Esos son los invitados que traemos. No quiere decir que son juntas películas. Traemos 10 películas de 5 países diferentes, Chile, Uruguay, Argentina, México y República Dominicana. Empezamos desde el viernes, como dije, pero al sábado empezamos desde la 1 de la tarde y hasta las 7 y media, que es la última función, es un maratón y pasa lo mismo el domingo. Desde la 1 de la tarde hasta las 7 y media, que tenemos este gran maratón, que espero puedan aprovechar todo el día. Damián, uno de los intereses de este festival y que cada año lo platicamos es ¿qué momento retratan estas películas? ¿Qué realidad encuentras de Latinoamérica a través de estas obras cinematográficas? Sí, la verdad es que es un gran mosaico. Nosotros en el equipo de la curaduría, que es un equipo extenso, nos vemos alrededor de como 80, 90 películas al año latinoamericanas y terminamos muy satisfechos de ver ese mosaico completo. Desafortunadamente no podemos tener todas y por eso hacemos una selección. Pero hay un tema bien interesante este año que fue sucediendo conforme avanzamos en esta curaduría para que el público ubique un poquito las bases de esta curaduría. Tiene que ver primero con que las películas, obviamente sean latinoamericanas, pero también con que hayan estado en los festivales más importantes del mundo o hayan tenido menciones o premios en festivales importantes. De ahí partimos, porque nos importa mucho que el público cuando vaya a verla esté tranquilo de que tiene una calidad ya, digamos, certificada. Entonces, cuando empezamos a seleccionar, lo segundo, aparte de esto, es tener una variedad de países y también tener una variedad de estilos y de visiones de directores de muy distinta índole y temática. Pero conforme avanzamos con esta selección, nos fuimos dando cuenta que había un tema toral, que no era un asunto que nosotros quisimos hacerlo tal cual, sino fue dándose que es el tema de la familia. Esta curaduría, por alguna extraña razón, como pasa en lo humano, en lo social, se fue dando a partir de la familia, con muy distintos tipos de familia. Por ejemplo, el viernes que empezamos a las 5 de la tarde en Musa Amparo con temas propios, es una película uruguaya, una comedia bien interesante para la gente que sigue tu programa porque es una comedia con mucho rock, es una comedia que forma su banda y empieza a ir a festivales en la comunidad donde vive y vemos toda esta dinámica de cómo empieza alguien a mezclarse en temas de festivales y hace su banda. El villano es su propio padre, que también de joven tenía su banda y es el bajista, pero al mismo tiempo hay un tema internacional. Y es otra que es muy bueno. Yo no quiero adelantar quién es. A mí me sorprendió quiénes estaban ahí de gente muy conocida. Ya estoy seguro que tu público y tú, cuando lo escuchen, les va a gustar mucho. Eso es el viernes, ¿no? A las 5 de la tarde en Musa Amparo. Pero luego, bueno, tenemos otro tipo de familias, como está tal cual en el castigo que ya mencioné de Matías Vise, que es un thriller porque es una pareja que tiene a un pequeño y lo castigan y lo dejan un rato solo en el bosque y el niño se pierde, ¿no? Entonces toda la película lo están buscando. Este plano de secuencia que mencionaba, hasta que la encuentran. Pero todo el proceso es de cuestionar la maternidad y la paternidad, ¿no? Entonces, es otro tipo de asunto. Es un cuestionamiento muy duro, sobre todo la madre, de decir, tengo que dejar de ser mujer y de ser persona para ser madre. Y entonces se vuelve una cosa muy interesante. Otro tipo de familia, como mencioné, ¿no? Muy diferente. Y vamos evolucionando con eso. También tenemos otra película, como ya mencioné, todos los incendios, que también tienen que ver con un chico y su madre, que el padre muere. Es otro tipo de familia, ¿no? Hablando de la película mexicana. Entonces, fuimos encontrando ese tema muy interesante. En la película de terror es muy parecida. La película de terror es un canto de terror tal cual a la intolerancia y el bullying, sobre todo un chico que está descubriendo su sexualidad con su familia completa y todo el entorno de su familia. Y como es, es también acosado por su preferencia sexual. Igualmente, otra vez, otra familia muy conservadora, en un lugar, en un pueblito muy pequeño. Entonces, fuimos encontrando esas notas que nos daban como un eje, ¿no? Sin que nosotros fuéramos proponiéndolo, porque es muy complejo. Como la curiosidad se basa, como ya dije, en la calidad y en los... ...es bien complicado encontrar un tema, ¿no? Y esta vez, de Dios... Va saliendo, va surgiendo en esta lectura de la misma obra, el común y este año la familia. Muy interesante, porque además, si hablamos de sociología, la familia, que es este núcleo desde donde se van conformando las estructuras sociales, pues ha cambiado muchísimo a lo largo de los años. La familia ya no es lo convencional que teníamos concebido hace siquiera 10 años, ¿no? Ha cambiado profundamente. Y cómo se da en el contexto de Latinoamérica con esta relación con los gobiernos, con la política, con el contexto geográfico, post-pandemia, va a ser muy interesante ver estas historias también. Vean, hay que decirle al público dónde puede checar las carteleras, dónde puede checar y también hablar de las sedes, ¿no? En todo el país. Sí, claro. Nuestra cartelera la pueden checar en festivaltermindecine.com.mx, nuestra página web. Ahí viene toda la información de horarios, de invitados, las sinopsis de las películas, todas sus fichas técnicas. Y en Festival Termin de Cine, en Instagram, que también pueden seguirnos por ahí y estar atentos a lo que está pasando. Sedes en Puebla, en Museo Amparo, que es nuestra sede el día uno, el año uno, y sigue siendo nuestra casa. Otro aliado que tenemos ahora, como ya lo mencioné, es el Complejo Cultural Universitario en la UAP. Y en San Miguel Chocla tenemos dos funciones, uno en el Parque Pavigli, el sábado a las 7.30, con una película animada que se llama La Liga de los Cinco. Estuvo nominada por Película Animada en Los Arieles. Y al siguiente día, el domingo, tenemos también en San Miguel Chocla, pero en la plaza principal, La Leyenda del Charro Negro. Es una serie de... Forman parte de una serie de películas dedicadas a traer de nuevo las leyendas clásicas mexicanas, pero en formato animado. También estuvo nominada a Mejor Película Animada en Los Arieles. Entonces tenemos estas tres sedes, San Miguel Chocla, Museo Amparo y el Centro Cultural Universitario. ¿Las fechas del festival? El 14 al 16 de junio. Este fin de semana ya empezamos este viernes a las 5 y 7.30. Y del sábado tenemos desde la 1 de la tarde hasta las 7 y media, que es la última función. Igual pasa el domingo desde la 1 hasta las 7 y media. Perfecto. Muchas gracias, Damián, por esta invitación a este festival, que siempre es un agasajo. No se pierdan las películas. En verdad, siempre, siempre son una exquisitez y una forma de vernos a nosotros mismos y entender a Latinoamérica. Muchas gracias. Yo no puse en el guión, y le quiero decir a Adolfo que la rola... Quiero poner a Cuarteto de Nos, una banda uruguaya, y que no se les olvide que hay que ver a esta película uruguaya el viernes a las 5, que habla de una banda de rock. De las 5. Exactamente. Eso, así que muchas gracias, Damián. Chidísimo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.